El apoyo social y las amistades son un factor protector de cara a problemas como el estrés o la depresión. El día de hoy, un buen amigo es el mejor psicólogo. ¡Comenzamos! Un psicólogo no es un amigo, porque no forma parte de nuestras vidas, porque adopta una posición de objetividad sin tomar partido en nuestras problemáticas. El psicólogo no va a ir a nuestro cumpleaños, no nos va a acompañar cuando estemos felices con nuestra familia, ni cuando nos pasen cosas malas en la vida diaria, pero estará ahí para escuchar en el consultorio todo esto y darte un aporte, un enfoque diferente a esas experiencias. Al psicólogo sí le importamos, pero de manera profesional. El psicólogo pretende que sigas estrategias de mejora en tu vida, que aprendas a tomar buenas decisiones, que estés seguro de las decisiones tomadas y le interesa que seas feliz con tus propios recursos, sin depender de otros para lograrlo. Y cuando tú eres feliz, pretende que irradies tu felicidad a tus seres queridos.